¡Oye! 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 ¡Estoy atrapada! ¡No! ¿Qué dijiste, monstruo? ¿Vendrá por el psicolillo? ¡Espera! ¡Yo te ayudo! ¡Chodling! ¡Chodling! ¡Ven nada, amigo! ¿Por qué no dijiste que tenías algo atorado en la garganta? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ah, entiendo! ¡No podías decirlo porque tenías algo atorado en la garganta! ¡Bueno, ven acá! ¡Salgamos aquí! ¡Y había un agujero enorme y nos caímos dentro! ¡Y cosa hizo? ¡¿Qué es eso, amigo? ¡Y había un olor! ¡Voy, voy! ¡Y la costa suena! ¡Ay! ¡Vala, Dios mío! ¡Gracias!